El aire, Juan Manuel Cabo, a fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El alineamiento de Cuba con la invasión de Rusia a Ucrania le da gran actualidad al testimonio de Héctor G. Aguililla, que es un ex diplomático cubano, fue diplomático en Siria, en Kuwait, después vamos a ver en detalle, y otros importantes países. Aguililla fue testigo y participante del tráfico de armas del régimen castrista en esa zona del mundo. Ha escrito este libro que yo tengo en la mano con sus vivencias, en el que deja constancia con pruebas documentadas, por ejemplo, de la participación directa de soldados cubanos apoyando a Siria y Egipto contra Israel en la famosa guerra de Yom Kippur. Es la primera vez que él está en televisión, y eso yo le agradezco, que haya venido aquí con nosotros, muchísimas gracias por compartir. Primero, el testimonio, he leído el libro con sumo interés, ya habíamos hablado en la radio, en Radio Caracol, y creo que merecía que conversáramos con más detenimiento aquí en televisión. Y, bueno, bienvenido, primero que todo. Bueno, muchas gracias por su invitación, Juan Manuel, y saludo a todos los televidentes. A ver, usted fue graduado de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Habana de este instituto que está muy relacionado con la inteligencia, ¿no? Juana, ¿cómo se llama? ¿El INRI-IRRI cómo es? Actualmente se llama Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el INRI. ¿En su época cómo se llamaba? Actualmente se llamaba, empezó como Escuela de Servicio Exterior, después Instituto Superior de Servicio Exterior, el INSEC. Y finalmente le pusieron un IRRI. Pero no, este es un organismo que estaba escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y también a Educación Superior en la Universidad de La Habana. Sí, pero él... Pero él no tenía... Era independiente de la inteligencia, no tenía nada... Era del mismo... Pero Cuba, como otros países, usa el servicio diplomático y la fachada diplomática para actividades de inteligencia, ¿o no? Exactamente, sí, siempre... En realidad, el diplomático, yo diría que viene siendo como un espía autorizado, ¿no? Porque en realidad una de las principales funciones del diplomático... Es informar. Es buscar información. Sí, pero bueno... Y información clasificada. Ahora, el... Y también captar, ¿no? Reclutar. No, no, ya el problema de reclutar es de la inteligencia. Ajá. Si ya la inteligencia utiliza... La fachada diplomática. La... La inmunidad. La inmunidad que le da un cargo diplomático. Entonces, casi todas las embajadas tienen a alguien que le llaman jefe centro de la inteligencia. En embajadas grandes, pues, tienen dos o tres. En otras tienen uno solo. O sea, que puede ser secretario, segundo secretario, primer secretario, agregado. Nunca coincide que el jefe de centro es el embajador. No, que yo sepa, no. No. Siempre es jefe de centro que se dedica única y exclusiva. Se lo digo porque Arcibriades Hidalgo, que fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, dice que por lo menos el 60% del personal diplomático en Nueva York, que es una embajada importante, se dedicaba activamente a la inteligencia, a los terceros secretarios, a los segundos secretarios, etc. Usted fue tercer secretario del Servicio Exterior Cubano, nada más y nada menos que en la República Árabe de Siria, en 1976, durante siete años, ¿correcto? Bueno, allí fui promovido a segundo secretario. ¿Y llegó a ser segundo secretario? Él fue segundo secretario y era el segundo jefe de la misión, cuando el embajador no estaba. El que lo reemplazaba era yo. En ese caso te dan el título de encargado de negocio ad interim. O sea, jefe ad interim. Después fui promovido a primer secretario y cuando se me asignó en Madagascar, que fue que en el viaje de Certero, ya tenía el rango de primer secretario, segundo jefe de misión. Estuve también, como tú decías, en Kuwai. En Kuwai. Fue segundo secretario en Kuwai también, ¿no? También. O sea, son países importantes en la geopolítica, esa palabra que hoy se está usando tanto, ¿no? Exacto. Y estuve también más de dos años, dos años y medio, tres años en Irán, la República Islámica de Irán. Ok, bueno. También como segundo secretario, segundo jefe de misión. Bueno, y me creí que era un negocio mucho tiempo porque el embajador, a mí se me dio dos casos. Uno en Siria, que terminó un embajador y vino otro, entonces yo, cuando tú despides. Aparte, cuando el embajador se va de vacaciones, casi siempre son de dos a tres meses mínimo. Después, cuando lo reemplazan, es un proceso como de seis meses. O sea, que usted tuvo bastante tiempo con información de primera mano, en actividades de primera mano, en una época convulsa, en la que Cuba estaba apoyando abiertamente el movimiento de Yasser Arafat para la liberación de Palestina. Y usted hace revelaciones en este libro, ¿no? Que me imagino que puede comprarse por Amazon, que se llama Misión y escape durante la Guerra Fría. Lado desconocido contado de primera mano por Héctor G. Aguililla, exdiplomático cubano exiliado en los Estados Unidos. No voy a contarlo todo, pero cosas que cuenta, pensando ahora en, yo digo, bueno, Cuba está alineada con Moscú en la invasión a Ucrania. ¿Hasta dónde serán audaces y se implicarán? Usted cuenta, por ejemplo, y luego la propia prensa cubana lo admite, que Cuba en la guerra del Yom Kippur envió 800 tanquistas entrenados contra Israel. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. Y lo mantuvo en secreto durante muchos años. Es una cifra importante, ¿no? Sí, fue una misión importante, 800 combatientes, soldados. Y fueron médicos también, pocos. Pero recuerdo que hubo dos especialistas de quemado y otros más. Hubo una misión médica pequeña, además de los soldados. Y anteriormente había estado, ha sido la Argel, en el 63, que ahí fueron también 700 y pico, casi 800. Y fue una vía médica. ¿Con Bumedien? ¿Apoyando a Bumedien o apoyando? A Bembela. A Bembela. ¿Y después con el golpe de estado? Correcto. Fueron unos, 50 y pico médicos fueron a Argel. Ajá. Y es claro, Cuba llevó 52 tanques que los dejó ahí. ¿Tanques? ¿Llevó los tanques? ¿Cómo llevan un tanque desde Cuba hasta... Por barco. Por barco. Que escondidos, igual en sacos de... Creo que fueron como viajes de 15 días de La Habana a Argel. O sea, estamos hablando de un gobierno con un nivel de audacia... En Argel no entraron en combate porque se hizo un tratado de paz. Y enseguida Bembela vino a Naciones Unidas y estuvo en Cuba de visita e hicieron una amistad muy grande. Pero en Siria sí, entraron en combate en el Golán, la tropa cubana. A mí me preocupa esto que usted cuenta, que uno puede decir, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Pero no hace mucho tiempo, porque usted habla también en el libro del tráfico de armas, incluso en el que usted tuvo que hacer contactos, pasar de frontera a frontera, etc. Y yo pienso que apenas ayer encontraron un barco en el canal de Panamá, no con cualquier arma, sino con piezas de aviones, para Corea del Norte, etc. Y me pregunto, este involucramiento donde Cuba quiere quedar también con Rusia, ¿hasta dónde los llevaría? Bueno, efectivamente, como tú dices, Juan Manuel, esto es una actividad sistemática que siempre ha tenido Cuba, el gobierno cubano, de tratar de ingerirse y fomentar las guerrillas y apoyar a las organizaciones terroristas en todo el mundo contra los Estados Unidos, como su principal enemigo. Y en el caso de Rusia con Ucrania, pues no cabe duda que yo creo que Cuba va a jugar, le está jugando el papel de... El visible que es el diplomático, ¿no?, apoyándolos en... Y no solo apoyándolos, sino que desde el punto de vista de la presión, desde el ajedrez de que la presencia, que los rusos pueden aumentar su presencia militar y de espionaje en Cuba, con la base de luz, de... O sea, que puede ser como en la crisis del homicidio un poco de chantaje de... Exacto. Si no cuadra conmigo, dejo entrar a los rusos. Cuando la cosa vaya cochino, que por ejemplo, Estados Unidos usaron a Turquía, la ponen en el cojete y negociar. Y entonces, yo creo que ese es el papel de Cuba, de apoyo en estos momentos a los rusos, es de servir de una pieza como un peón para tratar de presionar dentro de una eventual negociación de la guerra, ¿no? ¿Qué testimonio tiene usted? Yo lo he leído, ¿no?, pero compártalo con el público, en el tráfico de armas, porque veo que había, desde armas pequeñas, cortas, de todo tipo, Cuba estaba involucrada en este tráfico de armas. ¿Era por dinero? ¿Era por ideología? ¿Qué era esto? Bueno, esto era parte de los planes de Cuba con la Unión Soviética, en aquel momento, ¿no?, la Unión Soviética, de expandir la ideología comunista en todo el mundo. Y yo personalmente participé, yo cargué armas en mi maletero. Yo iba, por ejemplo, a Líbano, a la BK, y entonces ahí me entregaban algunas armas que pedíamos, que pedían de Cuba, que principalmente eran como armas especiales para, o sea, hacer... ¿Atentados? Sabotajes, hacer atentados, y entonces... ¿Usted cuesta ahí una anécdota que tuvo un problema de tráfico que lo paró un policía con el maletero cargado de armas? Es correcto, sí, en la frontera. ¿A qué frontera fue esa? En la frontera sirio-libanesa. ¿Sí? ¿Y cómo salió de ese apuro? No, por suerte no, no... Cuando vieron que yo era diplomático cubano que estaba acreditado en Siria, que yo era mi pasaporte y eso, no me registraron el auto. Pero tú pasé un momento porque da la casualidad que además dentro del nerviosismo se me queda la llave dentro del carro. Y tuve que incluso romper el cristal de un cristal, de una ventanilla para poder abrir el carro. Y tenía las armas en el maletero. Pero, gracias a Dios, no me llegaron a registrar. Pues bueno, por la inmunidad diplomática por lo general no te registran. Incluso en la parte siria, nosotros teníamos un pasadizo que no teníamos que pasar por la frontera oficialmente. Como ya existían esas relaciones, tú sabes, de atrás con Siria, pues a nosotros ahí nos facilitaron la entrada y la salida sin pasar por las oficinas de la aduana. Ya en el lado libanés sí teníamos que bajarnos y hacer los trámites correspondientes. Se me pierde la memoria histórica aquí. ¿Israel, a pesar de eso, no rompió relaciones con Cuba o sí? No. ¿No? No. Porque incluso tenían unos planes cítricos en Isla de Pino, comunes. ¿Por qué? No teníamos embajador, pero había un encargado de negocio. O sea, se mantuvieron las relaciones. ¿Por qué cree usted que Israel... Bueno, porque el reconocimiento diplomático para Israel, me imagino como ahora Taiwán, no es lo mismo, pero era importante. Exacto. Aunque fuera de los enemigos, ¿no? Así mismo. Era una cosa... Sí, mantener la apertura, de tener relaciones con los mayores de los países. Y había comunidad judía en Cuba también. Así que era de interés de ellos mantener también su embajada en Cuba. Qué cosa tan curiosa es esa, ¿no? Porque estamos hablando de una ayuda importante. O sea, es un ataque contra el Estado de Israel y un alineamiento muy violento. Por eso me llama la atención, porque pienso ahora de nuevo en... No, déjame decirte que incluso, perdóname te interrumpa, tengo entendido, lo que pasa es que no me acuerdo ahora bien de los datos, de que Israel llegó una vez incluso a hundir un barco con armas. ¿Ah, sí? De nosotros, sí. Que iban... Porque además de eso que te decía, las armas que yo iba a buscar, que eran pequeñas cantidades que llevaban los correos diplomáticos en la valija, por el avión, donde ya... O sea, ya hoy en día con la tecnología, me imagino que se usarán menos los correos diplomáticos. Porque hoy en día con las computadoras... Te pueden ver la valija que tienes adentro sin pasarla por el... Exacto, los correos diplomáticos tenían inmunidad para pasar por los aeropuertos sin que los registraban. Y ahí iban todos los reportes que hacíamos mensualmente en las embajadas. Vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, ¿no? Este testimonio de primera mano, primera vez en televisión, que ha estado un diplomático importante. Estamos hablando de Siria. Ahí hay una imagen allá atrás, yo creo, de Siria que la han destruido, los rusos han estado. Estamos hablando de Irán. Estamos hablando de Kuwait, donde se inició la primera guerra del Golfo. Es tremendo lo que cuenta acá y la actualidad que tiene ahora por la guerra de Ucrania. Pero vamos a hablar de qué es esto de la inmunidad diplomática. ¿Puede un diplomático disparar, matar en un país extranjero y ese país podría no llevarlo a los tribunales? Ya regresamos. Muy bien, continuamos hablando con Héctor Aguililla, exdiplomático cubano, que ha escrito este libro, Misión y escape durante la Guerra Fría, que deja frío a uno cuando dice las cosas de que es capaz el régimen castrista, el nivel de temeridad de ese sistema que aún permanece y es su primera vez en televisión lleva muchos años discreto, escondido, bajo custodia del gobierno norteamericano. Ha decidido compartir el deserto. ¿En qué año en España? La deserción fue de película también, ¿no? En el 88. En el 88 deserto. Fíjate cuánto tiempo, cuántos habrá, digo yo, aquí así callados, porque incluso yo llamé a otros agentes y dicen, no, no, no estoy muy claro, es que es un cuerpo diplomático terrible. Le quería preguntar, inmunidad diplomática. ¿Usted dice que significa que pasa por un aeropuerto con unas maletas que nadie puede registrar? Sí, ese es uno de los beneficios de la inmunidad diplomática. ¿Eso no es un peligro para la seguridad nacional del país al que usted llega? Bueno, ¿el país ese también lo puede hacer? Es recíproco, exactamente. Y la maleta que pasa por abajo, esa sí se la registra, ¿no? Sí, 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 esa sí. La única que no le registra es la que lleve en la mano, sellada. Y ahora, ¿usted cree que con todo esto después del 9-11, que hay que pasar, el diplomático no pasa por ahí, por los rayos X? Mira, te voy a decir, yo no estoy muy actualizado. ¿En qué está pasando ahora? ¿Cuál es el funcionamiento actualmente? Pero supongo que, además, con la tecnología moderna, pues, no sé, serán tal vez... Otras técnicas, ¿no? Serán otras técnicas, serán otras maletas más pequeñas. La inmunidad también, ¿qué significa? Que un diplomático, por ejemplo, pienso en el caso de Aspillaga, que el embajador en persona le dispara en pleno Londres y no va preso, no lo enjuician por haber sacado un arma, por haber disparado, etc. ¿Puede un diplomático dispararle a otra persona en la calle y simplemente ser regresado al país sin enfrentar la justicia? ¿Eso incluye la inmunidad? Así mismo, sí. La inmunidad diplomática se supone que no te pueden arrestar y no te pueden juzgar, a no ser que tú voluntariamente aceptes. Sí, pero tú no puedes aceptar sin el permiso de tu gobierno, ¿no? Exacto, no, eso es como el permiso, claro. Claro, y ahí es donde... Se han dado los casos, ¿sabes? Que han querido demostrar que era inocente y lo han autorizado a... En caso que sea inocente, ¿no? Que no es este caso. Ahí, y yo creo que el público debe entender el peligro de tener relaciones diplomáticas con el régimen castrista, que sigue siendo tan agresivo, yo con sus matices que en la época en que usted estaba en el cuerpo diplomático y que yo grabé a un... Manuel Collazo Uzayán, tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, había una grabación, está por ahí, donde él decía, además en ese lenguaje jugar, no, yo tengo aquí la fuca escuchando la conversación y yo sí mato, así decía, yo la uso y al final lo único que pueden hacer es deportarme. O sea, él tenía esa conciencia y a mí no me interesa la que va a vivir aquí en este país. Mentira, debe estar llorando porque al final lo sacaron, le dieron 48 horas para abandonar el país, ¿no? Y luego antes tenían aquí 25 millas que no se podían mover en torno a la embajada. Ahora se mueven libremente. Las embajadas también crean, digamos, negocios, una oficina, una tienda, porque vi cuando lo de los cinco espías que había una tienda de buceo que manejaba Cuba, y era un americano, por cierto, para contratar buzos que en la planta de Turkey Point bucearon para hacer los planos, etc. O sea, que pueden también tener negocios civiles que funcionan para el régimen. No, la embajada como tal, no. No, no, pero digo, desde la embajada a controlar esos negocios. Bueno, sí, sí, a través de la inteligencia. Un oficial de inteligencia que trabaja en una embajada. Hay departamentos especializados en eso. Hay departamentos especializados en eso. Sí. O sea, que tener relaciones comerciales también es otro peligro, porque te abren un negocio en Houston que en realidad está ahí como fachada de otra cosa. O sea, está la fachada diplomática. No sé si usted se acuerda de aquellos famosos imáhuac Patricio y Tony de la Guardia, que uno fue jefe de trope especial y después fue viceministro del interior. De MC. Sí, bueno, Tony estaba en ese departamento de que así, para romper el embargo y hacer negocio de todo tipo. O sea, la fachada diplomática y la fachada comercial, que parece más inocente. Pero la fachada comercial no tiene inmunidad. No. Si te atrapan, es más riesgosa, ¿no? La inmunidad solamente de la embajada y la residencia donde vive el embajador. Y los diplomáticos como tal, que tienen el rango diplomático, con pasaporte diplomático. Ahora, yo he visto que cuando hay algo, manifestaciones, algo frente a una embajada castrista, ellos reaccionan con violencia como si hubiera una orientación de defiende la embajada al precio que sea. ¿Es así? Sí existe, sí. Incluso cuando ganaba, sancionaron a muchos... Que no defendieron la... Que no defendieron, no adoptaron una posición que se suponía que ellos esperaban que adoptaran de... Tú sabes, de morirse defendiendo la embajada. Y lo que... Tú sabes que el primero que salió corriendo fue Tonto López. Famoso. ¿Por qué deserta usted? ¿Por qué deserta? Sí, es una pregunta que todo el mundo público se va a hacer, ¿no? Tenía altos cargos. ¿Qué le motivó a...? Bueno, mira, tú sabes que hay muchos tipos de excepciones. Hubo incluso un tiempo que le decían la revolución del callo porque la que le pisaba a un callo desertaba. Pero no es eso solamente. Porque, por ejemplo, a mí no me pisaron ningún callo, al contrario. Yo estaba a punto de ser embajador. A mí me habían propuesto que incluso no lo fui porque no fui militante del partido. ¿Se podía ser embajador? No podía ser embajador si no era militante del partido. Pero diplomático de otra categoría, sí. Diplomático de otra categoría, sí. Y entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no solo es que le pisas en el callo, sino muchas personas, como en el caso de mí, que tal vez nos criamos, tú sabes, ya sea por un problema de familiar o de medio donde te desarrollaste, que te criaste con una... dentro del proceso revolucionario y después entonces con el tiempo, después que ya fuiste de mayor de edad y empezaste a chocar con las realidades y ver que todas esas esperanzas o especulaciones que se esperaban del régimen que no se cumplían, ver los fracasos y las mentiras del gobierno y el abuso que se cometían, pues van cambiando su opinión y se dan cuenta de que el sistema no es un fracaso y salen también, quieren también buscar una libertad porque mientras estás dentro de ese régimen de una manera o de otra, aunque sea un privilegiado como lo era yo hasta cierto punto. Estás prisionero de las circunstancias también, ¿no? Estás prisionero de las circunstancias del régimen sometido a las leyes de ellos. Ahora, usted escapa, tiene un contacto con la CIA, está en Madrid, lo llevan de la embajada a una unidad militar, de esa unidad militar es como una película, ¿no? Lo llevan a... Es a Berlín, ¿no? ¿Dónde va después? Frankfurt. Ah, Frankfurt en Alemania, sabía que era en Alemania. Frankfurt y después viene aquí a Virginia. A Maryland. A Maryland. Bueno, más o menos. Me quedé en el área geográfica, ¿no? ¿Qué hacen los servicios de inteligencia americanos? ¿Le interrogan, le preguntan, le piden información? ¿Usted colabora con ellos? ¿Usted había empezado a colaborar con ellos antes de desertar, desde el momento de desertar? ¿Cómo fue eso? Bueno, ellos hacen un proceso, creo que le llaman en inglés debriefing. Sí, un debriefing que deciden hacer un gran interrogatorio, vamos a llamarlo. Exactamente. Pero, tú sabes, fue todo de una manera muy, ¿cómo se diría? Muy cooperativa, muy formal. No hubo ningún tipo de presión por parte de ellos ni tampoco ningún tipo de chantaje o negociación por parte mía. Se fue dando todo el proceso donde, efectivamente, ellos estuvieron trabajando conmigo alrededor de 6, 8 meses. Íbamos diariamente a una oficina y entonces yo me contrataba. Sí, porque me imagino que el servicio de inteligencia quiere saber, primero, si usted no es alguien que se les está doblando, que se lo están infiltrando, etcétera, y es un largo, una larga investigación eso, ¿no? Sí, ahí entra a jugar también el FBI e incluso a mí me pasaron, me pusieron tres veces la... El detector de mentiras. El detector de mentiras y entonces también... ¿Hay entrenamientos para...? Yo uso un contrato donde yo empiezo a trabajar entonces como consulta. Oh, ok. O sea, estuve trabajando asesorando. ¿A la CIA o a la CIA? Asesorando la CIA por contrato tuve por cinco años. Qué interesante. Y usted, en ese momento, porque usted logra desertar, que eso me imagino que es lo que lo motivó, que estaba con su hija, con sus dos hijos y con su mujer, que es una circunstancia que usted dice ahora o nunca, ¿no? Exacto, porque está el lado humano también, claro, que a veces uno ve todo esto, la parte política... Eso me di cuenta leyendo el libro, ¿no? Hay una parte humana... Estamos todos aquí, aprovechamos o se me va el tren. Exacto. ¿Le dan una identidad falsa cuando llegue aquí a usted? Correcto, sí. Bueno, nosotros... ¿Durante qué tiempo vivió en ese anonimato? Bueno... Desde que entramos, entramos con una identidad falsa. Ajá. Y después aquí, pues nos dieron otra identidad, nos cambiaron la identidad para otra falsa también. Ajá. Pero ya esa fue legal. O sea, ya, le dan un social security, una licencia de conducir con otro nombre, con todo, Exacto, y no solo yo, sino toda mi familia. Qué interesante, ¿no? Y le dicen, mira, por aquí no se acerque, por acá no, porque por ejemplo, al Sibia de Hidalgo le dijeron, ni te montes en un barco aquí, aunque te invite a navegar, aléjate. Exactamente, sí, hay medidas exactas, no coger un avión, un barco, tal vez evitar, no, al principio, los primeros años, no estar aquí en Miami, particularmente. Sí, claro, por eso hay. Es un lugar bien peligroso. Así que bueno, este testimonio, tendría que, estaría aquí hablando mucho tiempo, Héctor Aguililla. Y Saladriga, mi segundo apellido. Ah, y Saladriga, que es un apellido ilustre, además, hay Saladriga todavía aquí en el exilio. que además de Amazon, está en Barnes & Noble, en la librería. En la librería. Ya está como bestseller. Y digital también. Qué bien. Misión y escape, durante la Guerra Fría, Héctor Aguililla, exdiplomático, rompiendo el silencio, en su primera entrevista en televisión, aquí, en los Estados Unidos, no, a nivel mundial. Así que muchísimas gracias, le invito a que regrese, que nos sirva de analista también, para otros temas, que ponemos sobre la mesa. Bueno, nada, vamos a ir a una breve pausa.